¿Qué se te pasó por la cabeza? Se me ha acabado la zona azul. Había metido el coche en zona azul y se me ha acabado el día de gritar. Hala. No, 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 sí que se me ha pasado por la cabeza, tío. En cuanto al juego, al equipo, no salí muy contento, la verdad. Tanto colectivo como individual. El resultado individual creo que no estuve a la altura. ¿Disfrutaste? No. ¿Cero? No cero, porque al fin y al cabo también hubo una remontada o un par de cosas. La parada fue algo que echaba de menos. O sea, sentir el calor de la gente. Quieras o no, veros detrás de la pantalla Seguir tanto a Bollers Me hizo sentirme en mi zona de confort Ver a Goliath con la cinta, a ti, feliz Me hizo remover sentimientos de alguna forma No sé por qué este partido Ha significado tanto para mí A nivel proyecto Para lo bueno y para lo malo Creo que Girona fue muchas cosas Entonces, hay una parte de mí Que sabe que en Bollers Girona Pasó todo lo que tiene que pasar Show, piques, jugadas Pero hay una parte de mí también Que siento una responsabilidad que tenemos con la gente Y que hay cosas, hay imágenes, hay momentos Que no quiero que pasen en mi proyecto Entonces es como que tengo los sentimientos muy encontrados Supongo que el equilibrio perfecto no existe Entonces también me quiero dar un poco de chill con esto De que es una locura lo que estamos consiguiendo Y sobre todo agradecido a la gente de Girona Porque lo que vivimos fue una barbaridad Fue el partido Todo lo que Bollers tiene que tener Y algunas cosas que no Hubo grandes jugadas Hubo salseo Hubo piques Hubo un poquito de todo Y aún así No lo conseguimos No hubo revancha Y palmamos otra vez Contra el equipo de Arigeli Hoy Gala 4 Creo que la más salseante Y sobre todo porque tenemos con nosotros Un invitado muy especial Así que que empiece La Gala 4 Episodio 11 de Bollers Let's go El duelo del año terminó siendo la decepción del año Pero eso no me dé palabra Perdimos la apuesta Y tenemos esto por aquí Me da a mí Que nunca estaréis en Bollers Edu Gil, papá de Goliath El mejor castigo Lo he dado yo Gente Girona top Si cambiamos el shooter por el defensor Creo que no habría diferencia Vamos ahora a empezar con el debate un poquito Pero tenemos que dar paso a dos personas Esto ya parece el Sálvame Ya tenemos el plato entero Primero de todo Un jugador que estuvo en la banda Que estuvo lesionado Que ya sabéis que no volverá como jugador Pero lo queremos tener todos los días Sea en partidos o sea en gala Así que que entre Paul Forrest Let's go Guapo Guapo Y por otro lado Alguien que viene hinchado como un gallo Después de la victoria de Girona Y que creo que va a dar mucho a ganar en este debate Por supuesto está con nosotros Edu Gil El aplauso muy tibio Un aplauso así de biblioteca Buenas tardes Bienvenido otra vez a la gala de Golebs Muchas gracias No me la quiso chocar Estoy aquí Hoy en el sofá estoy un poco apretado Pero bueno Solo por vosotros El sofá de frente Para que tengáis a Edu y a Paul Antes de empezar Vamos con los titulares De los que han entrado ahora Paul y Edu Ay, ay, ay Bro Sé que soy de Albacete Pero a llorar A otro sitio Por favor Hable Y mande a callar ¿Qué? No sé cuál Sócrates Pero bueno Vale, va Yo solo sé que no sé nada Yo solo sé que no sé nada Literal ¿Empezamos ya el debate? ¿Sí? Sí Pues derrota Dos a uno No sé Habéis hablado mucho Fuera de cámara Habéis hablado mucho Mucho a nivel individual Pero ahora es el momento De hablar ¿Alguien quiere empezar? Bueno va Empiezo yo Va ¿Del partido dices? Sí Sí, sí, claro Bueno, para mí el partido Fue un poco a trompicones Creo Por parte de los dos equipos No fue un partido feo Creo yo O sea, estuvo bien Fue un partido muy feo Fumos a tres No No, coño Me refiero a tres partidos Coño Que fue con plan Una vez cortado Y realizado por los genios No, no, claro O sea, el partido empezamos A las cinco de la tarde Y acabamos a las cuatro de la mañana El día siguiente Pero corta muy bien Un partido a 21 puntos El segundo Que dura una hora y diez Increíble ¿O no? Hora y diez a 21 puntos Sois muy malos En vez de bowlers Hicimos un tour de Francia rápido Sí Sí que noté A nivel de equipo Que nos faltó Nos faltó equipo O sea, nos faltó mucho más jugar en equipo Cuando jugamos en equipo Jugamos bloqueos De cortes No sé qué Sacamos mucha ventaja Y hubo un momento que Desaparecimos De jugar juntos Y empezamos a tirar bolas Cada una a nuestra cuenta Y ahí fue cuando Ya fuimos para abajo Pero bueno, no Y yo creo que a nosotros Nos faltó carácter Desde aquí decir Y que los que estamos Sangre Sí, los que estamos en bowlers Somos nosotros Pecamos un poco de no saber Que somos los de bowlers Y entramos un poco En su juego Bastante Podríamos haber hecho mucho más Los otros jugaron muy bien O sea, creo que para ellos Fue su mejor día Y nosotros Tuvimos un día Pues flojete Yo para mí cuando Bueno, haciendo la conclusión La mía Es esta Yo creo que entramos En un juego Que les favorecía muchísimo más A Girona Que a nosotros O sea, yo pienso de verdad Que somos el mejor equipo Como jugadores Y como juego Pero que en ese estilo De juego Roto De conflicto Y tal El equipo de Girona Estaba más cómodo Por lo que supone Ser un día Ir a la parada De esto Disfrutón Y que te mola Estar en el conflicto Y estar en el clip Entonces Para mí entramos en ese juego Y en ese juego Perdimos Aún así Con una gran remontada Y que lo tuvimos para ganar Una remontada un poco rara también Dime Es una remontada Que se basa en Tener cinco ataques Por procesión ¿Por qué? Hacia el cabo Porque La típica falta Ah, sacamos de nuevo Ah, falta Ah Si la damos No, no, no El primer partido Muy bien El primer partido El segundo Viste que empezaste a ir perdiendo Cinco uno Seis uno Creo que fue Y empezaste a decir Epa A lo mejor hay que tirar De comodín El segundo partido perdiste ¿No? El segundo partido perdimos Sí Pero empezamos ganando seis uno Es verdad Diez dos ¿No? Diez dos Tres a diez Ah, tres a diez Eso Tres a diez Eh Tú, Edu Crees que fue injusto El Le haremos arbitraje Porque fue un puto show De los doce jugadores Pero Pero Somos lamentables ¿Pero crees que fue injusto? Yo creo que Se debería haber acabado en el dos cero O sea Habíamos ventaja de dos puntos Cuando íbamos diecinueve Diecisiete creo Después donde Gerson creo que se metió el triple Que te dejaron tirar No te importa un poco por qué Pero bueno Lo ganasteis Te metisteis aquí en winner Tal Pero para mí Debería haber sido un dos cero Clarísimo Era veinte y ocho Era veinte y ocho eh Creo que con eso Bueno Veinte y ocho Veinte y ocho Triple veinte y nueve Veinte y nueve Veinte y veinte y ahí Igual que le he preguntado a Edu O sea Si alguien A quien sea de bowlers De los siete Te incluyo pole Creéis que fue injusto El arbitraje No arbitraje Este de mierda Que llevasteis Yo creo que si Pero a favor del team Girona Que es que pitaron todo Todo Bro lo pitabais todo Al final Kenny decidió no pitar falta Que pitó Immanuel Con las de Kenny A ver Bueno Kenny y pito muchas faltas Que no se va a hablar Immanuel O sea Kenny perdón Ah vale Que no se va a hablar Yo si A ver A ver A ver A ver A ver A ver Pasa que Yo fuera diferente Edu Tú no pitaste faltas Pero los de tu equipo Se hincharon bro Pero se hincharon Porque sabía lo que venía Ya bueno Pero entonces No pitaron Ahí era Ongu Brachi del año pasado Ellos sabían lo que había Brachi y Ongu Les hacías así Y pitaban falta Hombre yo vi el físico Y digo Ulla vaya bicho Y luego lo hacías así Claro O sea me refiero Pensaba que íbamos Ser más duros Los dos equipos Pero Sabían a lo que venían Al video de Vizu Fuimos a las revanchas Keita Hearthstone El año pasado Ongu Brachi O sea Eso era Algo extra Que quería que A la mínima Cambien la pelota Que yo sé lo que va a pasar Un poco ese rollo Pero bueno Pero era Y es normal Era más ellos hacia nosotros Que no nosotros hacia ellos Yo recuerdo Brachi chocar dos veces Conmigo Meter la canasta Y ponerse Y yo mirarle Tipo ¿Tú crees que me importa Que me has metido? Yo lo que sí pienso Es que Ligando con lo has dicho tú Es tanto A mí me recordó Un punto En la parada de Barcelona Que lo hemos hablado antes De que era muy emocional O sea No era Bálaga O era Mallorca Que era Vamos a jugar el partido Y nos ocupamos del baloncesto Era Todo era Un show Era mega importante Porque lo que pase En este partido Tendrá repercusión en redes Y después hablarán de esto Y me darán esto Y que perdí en este momento Y que metieron la cara Y que metieron el póster Y fue un bucle De que se convirtió En guerras De cada uno Y para mí el partido No fue un gran partido O sea Después recortado Mola mucho Pero para mí el partido En el evento No fue el mejor Yo creo que para algunos Fue algo personal ya El partido Fueron ahí con mentalidad Yo pienso a eso Yo pienso a eso Mi análisis sinceramente Es que Uno Es algo totalmente mental Creo que esto Yo lo sé Soy consciente Y desde fuera Quien entiende baloncesto Debería saberlo Pero luego también Yo no estoy decepcionado Conmigo mismo Porque al final Creo que Si eres deportista Sabes que Hay rachas malas Y no de cinco partidos O de cuatro Que es lo que llevamos Sino que pueden haber Rachas malas De medio año O de toda una temporada entera Y más algo como un tirador Por tanto en este aspecto Estoy tranquilo Porque sé que Si no aporto por un lado Aporto por muchos otros Y yo sin haber sido Haber hecho ningún partido Al nivel Keita Que todos conocemos Yo no sé qué me pasa O sea Ojalá poder responderte Pero no me veo bien No estoy cómodo O sea incluso votando Me noto tenso Como si estuviese nervioso Que tendría que ser Todo lo contrario Ya he jugado Dos en contra Por eso He jugado en contra He jugado a favor He jugado a último He jugado a primero Pero es que voto Y siento que lo voy a votar en el pie Pero no sé no Que vi un comentario Que ponía Que yo estaba jugando con miedo Y digo mira Incluso se ve de fuera Pero no sabría Bueno la primera jugada que tengo Que hago un crossover a Goliat Y tengo la línea Para hacerme un mate Y de las ganas que tenía De poder hacer algo Se me escapó Y quedó en nada Eso sí es verdad Que me tocó un poco la moral Pero luego no sé Metí el primer triple Sé que podría haber hecho mucho más Igualmente No quiero tener Esa misma exigencia Que tuve mejor en Ballers De decir Podría haber hecho más Yo lo disfruté Yo hice creo que Lo que era Suficiente Y era mi papel Que era hacer más que Goliat Al fin y al cabo Y demostrar que de alguna forma Soy el verdadero pivo de Ballers Pero más allá de eso Lo disfruté Lo jugué sin presión Para mí salió bien No perfecto Y no horrible Para mí salió bien A ver Creo que individualmente No fue mi mejor partido Fallé mucho Pero bueno Eso puede pasar a todo el mundo Pero lo que me gustó Es que hice jugar al equipo Me sentí bien Jugué en equipo Y ya está Tú Jerry Que fue tu debut Con la camisa de Ballers Tú como lo viviste Un poco esto El mood Que cogió el partido Pregunto Lo vi como Barcelona Con Barcelona Jugué en contra de Ballers Y fue full lucha libre También Y aquí no fue tan lucha libre Pero fue mucha discusión Bueno por eso duró tanto Yo creo también No porque no la metiéramos Sino porque en cada jugada Estamos discutiendo Si era falta o no Tampoco la metió Le metían una canasta a él Que el pobre no dice nada Y veías como el tío ahí Sí, sí, sí Brach me mete una canasta Improlla A pillar el cielo Y el tío diría así Te la hacían ellos Y vosotros no A ver A mí me hizo gracia Que tenían todas las celebraciones Compradas del parque Sí, sí, sí Las tienen todas compradas Las animaciones del Oscar Las animaciones del Oscar Las compradas Hay que revivirla Kenny Hombre Es que eso Yo cuando vi eso O la de él Es lo mejor que he visto Y cuando se chocó El Brach en la banda Se chocó contigo No, a mí, bro Me vino a celebrar Dos veces Como que yo estaba jugando Pero bro Estás jugando contra vosotros No contra la banda Yo lo que pienso Con el Brach Es que Brach Era el único De los doce Que estaba sonriendo Y tipo Que estaba gozando De eso No, pero es sonrisa falsa Yo sé que Brach Bueno, en el último partido A mí me vino el último partido Esto creo que no lo se vio Antes del salto Yo me estaba riendo Porque yo no sé yo Me estaba divirtiendo Estaba pasándolo bien Y me dice Edu, yo no me estoy divirtiendo Y no estoy sonriendo Pero lo dijo como tres veces Muy serio Vale, vale Me callo ¿Quién es tú? Brach Yo vi pique De Brach Con Ari Por un cambio De que le dijo Absolutamente de todo Exclusiva Pelea En el equipo de Panthers ¿Quieres dejar ya De tirarte las pelotas Y jugar al equipo? Que todos queremos tirar Al final del partido Cambió a Brach Y Brach Se rayó Pro Vale Yo de mejor nada Voy a sacar el tema Y me pongo a comer Porque no quiero saber nada El tiro de Ingrid 9-8 9-8 A 1 Ima Me cago en Dios ¿Cuánto? Yo quiero La pregunta es 1 Quiero que hable Ima Ha hecho declaraciones Sobre el tema Ahí dentro ¿Cuánto afectó Eso a la derrota de Boller? ¿Hasta qué punto? Primero Ima Y después al resto ¿Porcentaje? ¿O cómo? Ah, yo dentro He dicho que Para mí afectó Esa última posición Pero íbamos 9-5 Previamente Y bueno Lo del tiro Pues eso Al final no sé Lo que se me pasó Por la cabeza También estaba un poco rayado Por la imagen Que estábamos dando Dimos Durante un momento Se enfrío un poco todo Y a mí Que no me gusta jugar frío Me gusta con la risa Y con la salsa Pues igual se me fue un poco La cabeza por ahí Antes del No, no 9-7 7 creo 9-9 7-7 Digo antes 9-7 bro 7-7 Pero merece que Hacemos en 9 estancados Un rato largo Mete un triple 9-5 Mete el triple 9-7 Y tú te la tiras No, no, no 9-7 Fue un huevo gigante Fue un huevo gigante Fue un huevo gigante Creo que no Yo arreglé eso Sinceramente Yo cuando vi eso Dí las gracias a Dios Porque Dí las caras de todos Ganaron el partido Siguiendo el cambio Vale, escucha una cosa Me la volvería a tirar Ya está ¿Quieres que te diga eso? O sea, me refiero Me la volvería en el sentido De que si estoy en esa situación Y me sale Pues me la he tirado ¿Qué se me pasó por la cabeza? Ni puta idea Ni idea Para mí nos está faltando Al respeto A mí también A mi esfuerzo No, no A mi voto Yo hago algo mal Me doy cuenta Y digo que no lo volvería a hacer No, no Intentaría no hacerlo No digo que lo volvería a tirar Bueno, pues yo lo volvería a hacer En el sentido de que Todo el mundo O sea, todo el mundo Lo que yo he visto Después del triple Es que por ese tiro Juzgan todo el partido Es decir Es como que No quería ganar ese partido Claro que lo quería ganar Si no, no juego como antes Que haya tirado ese melón Yo en el sentido Yo solo entiendo Están buenísimos Para mí sí que es una parte De faltar el respeto Al esfuerzo del equipo Que ha sido un partido muy duro Y hemos llegado hasta ahí Y lo tenemos en la mano Y aunque para mí no se decida Por el propio tiro Se decida a nivel emocional Por el propio tiro Yo te hago el cambio Y te digo No vas a volver a salir Y tú estuviste de acuerdo Totalmente entendible Claro En plan, yo asumo Que para mí había sido El mejor del partido Y aún así es Dejaste tirado el equipo En el sentido de Haces eso A nivel emocional duele Y después lógicamente Yo te cambio Y no te voy a meter Porque Puedo soltar un facto Yo creo que sí Y me di la verdad Una pregunta sería Si tú no hubieras hecho El partidazo que hiciste Te hubieras tirado el tiro ese Sabiendo en plan Te lo hubiera pelado Tirarte el tiro ese No hubiésemos llegado Al tercer partido Creo yo, eh De verdad Es cierto Pero yo quiero volver A una cosa Que ya te tiré Desde el primer día Y vuelvo otra vez ¿Quieres reconocer de una vez Que uno Quieres ganar bolas Y dos Te gusta el clip O sea, de verdad A mí Lo que molesta Lo que molesta Es que O sea, a mí el tiro en sí Ya viste mi reacción Me dio absolutamente igual O sea, a mí me da lo mismo Lo que no me gusta Es que mientas, tío Quieres el clip Querías el clip No lo quería No, tiraste de medio campo Porque era mejor opción A nivel de baloncesto Pero antes Estaba pensando en la cena En el de plata y todo Has dicho La mejor opción Es que tire de medio campo Vale, tío O fue el clip Que sí, que ya está Si tú crees que es el clip Es el clip Yo el clip Con dos mil seguidores que tengo Poco lo voy a lograr La verdad Bueno, pero A partir del clip Si yo tengo como prioridad Meterme en goles Para ser un creador De contenido tal Hostia, tío Si tú metes este tiro Al día siguiente Tienes cuatro mil No, también te lo aseguro O no, Alif Más diezca de seguidores Es buen currículum Claro Escuchame una cosa Si lo creemos Pero que Por el clip no es Que se me fue la perola Sí Pero antes que el clip Me tiró otras mierdas Y la de disparate Claro Me tiró otros tiros Que no vienen a cuento Vale Os voy a frenar aquí Porque habrá post-debate Como siempre me pide Keita Que haya post-debate Post-nominaciones Es que vamos con El top tres jugadas De Krev Que por cierto Tiene un sabor de locos No puede 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 Sigue Nada Antes de ir con las nominaciones Vamos a ir con el MVP Rival Así que rápidamente Sin mucha explicación Ahora sí Metele Keita Mister Lilian Lilian también Ongu Vota, vota Me parece bien Votale Kenny Yo el último Votale Tú Pese a que se comporta diferente Cuando hay cámaras delante Ongu Uff Ersan Ongu Kevin Kevin Ongu Yo para mí Kevin también Pues el MVP de Girona Felices a Ongu Ni así me llevo un MVP Ahora vas y lo subes Ahora vas y lo subes Ni un voto a favor Espero que no te imaginaras Que alguno te iba a votar O sea No, no Vale Bueno, a Blackman A lo mejor que lo voté otro día O sea, espero que no Digo fuego No está tan alto Vale, va Ahora se ha llegado el momento de la verdad Vamos Con las nominaciones Let's go Que empiece El inaugurado, ¿no, Jerry? Va Claro Empiezo yo A la oficina Pero por abajo empiezo Sí, con un punto Pum Con dos puntos Con un punto Le doy a Goliath Porque, bueno, no pasa nada Siempre se tienen buenos partidos Y estuvo un día malo Con dos puntos Le doy a Blackman Yo creo que lo hizo bien Pero por encima Jugaron mejor otros jugadores Con tres puntos Le doy a Keita Porque creo que hizo La primera parte mala Pero a partir de la mitad Del segundo partido Fue de los mejores del equipo Tanto en defensa Como en ataque Con cuatro puntos Gerson Porque nos dio vida en ataque Y con cinco puntos Yima Porque, bueno Metió veinte puntos Por lo menos Next ¿Qué va? The next one Me va, Oye Venga, Lima Venga, rapidillo Con un punto Se lo doy a Goliath La verdad que Bueno Es que tampoco pasa nada O sea, no lo veo Una prioridad El darte un uno Un dos Un tres Él asume que hizo un mal partido Y es lo mejor que puede pasar Que lo asuma él Y lo transmita al equipo A dos A Yeri Creo que tuvo Un buen arranque Pero luego un poco trabado No sé por qué Pero, oye Un dos te doy yo El tres Es que el tres Y el cuatro Lo iba a cambiar Pero el tres Se lo voy a dar a Keita ¿Vale? Para mí Fue El que tuve al lado En el primer partido O sea, eso es así Indiscutible Y un poquito el segundo El cuatro se lo doy a Blackman Por progresión Para mí En cuanto a la progresión Que llevan estos dos partidos Y el cinco Al Gerson No te voy a decir nada Porque tú no justificas La nota Y yo tampoco ¿Sabes? Claro No me vas a regalarlo Next ¿Quién? No te lo sabes de memoria Tío No, no, nunca Nunca ¿Pero cómo puede ser? Nunca Tiene teleprompter ¡Hula, teleprompter! ¿Qué está leyendo? Oye Dale Un punto Para mí y Manol Falta de respeto al equipo Falta de compromiso No querer ganar ¿Bien justificado? Sí, muy bien Para una vez justificado Menos mal que soy yo Claro Dos Goliat Falta de sangre en alta Se lo comieron Comío Y mira que a Edu Siempre le tiraba de lo mismo Pero esta vez incluso Hasta a Edu Tiraba más que el loco Tres Blackman Tampoco Nada de nada O sea Esto es O sea No, no Menos y Manol No sé Nada de nada, bro Nada de nada 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 Cuatro Jerry Green Y cinco Keita Ya está ¡Hula! Next Estoy frío Black, Keita Y Goliat Voy yo He sido el último Voy yo Wow Estoy en shock Un punto para Goliat Porque creo que puede dar mucho más Y el pique con Edu Yo no es por los fallos Sino por echarle más huevos Que este tipo de aquí te vacile No ¿Sabes? ¿Cómo? Este tío Este tío No Entonces Dos puntos Es verdad Aquí tenía el debate Tenía el debate Porque al final Creo que los dos Lo hicieron muy bien ¿Cuál es el problema? Que uno es nuevo Y quiero darle como más aire Que es Jerry Green Y el otro Lleva su tiempo Y para mí Hizo lo que por fin le pedía Que hiciera Que es tío Échale huevos Que es Blackman Así que Sabiéndome muy mal Eres el nuevo Tengo más compromiso con él Porque hemos tenido más charlas Sobre su tipo De su partido Por tanto Le daré los dos puntos A Jerry Green No significa nada Tienes mucho talento Y creo que puedes Conseguir mucho más De los dos Entonces los tres Se los doy a Blackman Porque por fin Ha ido a por todo A utilizar este físico Cuatro Se los voy a dar Se los voy a dar Al señor Imanol Y no es por el No es por el fallo Del medio campo Es porque Aunque me diga que no Yo pienso que sigue buscando El clip Pero todo bien ¿Vale? Entonces le voy a dar Los cuatro puntos a Emanol Y los cinco puntos Se los voy a dar A la panchera Porque En el punto clave Cuando le doy la bola Y digo Métela la mete Entonces Cinco puntos para Emanol Black Goliat Goliat Bueno Antes de eso Quiero decir Que el duelo Fue una puta mierda O sea Que se me comió Discrepo bastante Una mierda Por parte de los dos Ahora Habrá momento Post debate No, no Se te comió Con uno Se lo voy a dar A Jerry Te sigo animando A que sigas adelante Creo que tienes El talento suficiente Así que físicamente Buscaron mucho Atacarte Que es obvio Ya está En este He tenido Bastante dudas Le voy a dar Dos puntos a Keita Y además Por un tema Ya que a Black Le pedimos Un poco Que mejore Esa sangre Y todo Y lo hizo Creo que se merece Los tres Cuatro a Gerson Y cinco a Ima Que va a ser La última vez Que te los des Y porque creo Que eres un tío Inteligente Con mucho básquet Y tienes que entender Que ese tiro no toca Y hay tiros Que no tocan Y ya está Pero creo que El MVP Es bastante indiscutible Antes de empezar Jai Tranquilo Que no le voy a dar El punto a Keita Vale No pasa Lo iba a hacer Lo iba a hacer Vale En todo Vale Le voy a dar el punto a A Keita A Keita Se lo voy a dar a Jerry No puedo hablar por él Pero creo que él también sabe Que no hizo Un muy buen partido O sea Por nervios Primer partido Lo que sea Pero bueno Es un partido solo Yo creo que el siguiente Puede dar mucho más Dos puntos Se lo voy a dar a Goliath Que bueno Es lo que hemos dicho No ha sido un muy buen partido A mí en Mallorca Igual me pasó Lo admití Tú también Pues no pasa nada Partido malo Lo tenemos todos Tres puntos Se lo voy a dar A la Pantera A partir de aquí A los cinco puntos Es un poco No saber bien Bien a quién Porque para mí Es bastante igual a todos Le voy a dar los tres puntos A Gerson Porque creo que sí Que aparte del game winner Sacó Aprovechó mucho Las situaciones Cuatro se lo voy a dar A Keita Voy a llorar tío Voy a llorar tío La presión de Jerry Ha tenido Cuatro paradas No había un punto Me voy a dar cuatro No porque uno más uno Cuatro Oh my god bro Yo cuando O sea Voto Lo que pienso de verdad Las otras paradas Yo pensaba que te merecías el uno Y en esta pues He visto que aportaste mucho Tanto Creo que fue No sé si Dos triples o tres No me acuerdo Uno ¿Puedo volver para atrás? Puedo 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 rectificar Puedo rectificar Puedo rectificar Uno a una pierna Me di uno a una pierna Rectifico Vale por dos Pero bueno A una pierna Aparte del tiro Vi que aportaste mucho en ataque En defensa también Te metiste a full Y bueno Esta vez los cuatro puntos Y a pesar de La castaña que se tiró El nieto a la Carmen Hizo un partidazo Y yo creo que Se lo tendría que llevar él Yo Le he dado muchas vueltas A la votación De Girona Pero creo que La tengo bastante clara Para mí Un punto Se lo digo a Goliath Creo que la actitud fue positiva Que para mí es importante Creo que Él lo intentó Y no salió bien Punto No hay más Nos ha demostrado Que es capaz de lo mejor El Girona no jugó bien Tiene dos paradas Para seguir recuperando Las sensaciones del principio Punto Dos puntos para Jerry Gris Creo que es un tío Que si lo sabemos acompañar Nos tiene que dar muchísimo Nos falta Generar Con la pelota Nos falta en ataque muchísimo Y Jerry es la clave para eso Cuando perdemos a Paul Que Paul nos da mucho eso Pues lo necesitamos de Jerry Y nos tiene que acompañar por ahí No esperamos que sea el gran defensor Porque Por las condiciones que tiene Pero creo que nos puede aportar muchísimo por ahí Y sé que lo puede hacer Tres puntos Se los doy a Keita Creo que No tuvo un buen partido En general Pero creo que Lo que la esencia de Keita es Es la actitud Y para mí El momento del segundo partido Con Ya no tanto puntos Sino la energía que nos aporta Realmente le da un vuelco al partido Después el resto no sale Ok Pero para mí es positivo Cuatro puntos Blackman Creo que Todo lo que le pedimos En el resto de paradas Lo hizo Puedo hacer cosas mejor Otras cosas peor Pero creo que la energía fue muy muy buena Lo tuvimos en el campo Muchísimo rato Defendiendo Y aportando En muchas otras cosas Aparte Si le pedimos mates Pues nos dio mates también Así que cuatro puntos Me parece justo Y en el cinco y seis He tenido muchas dudas Porque tanto Por un lado Como por el otro Me la liaron En algún sentido Creo que el gesto de Gerson Ya lo hablé con él Está zanjado No me gustó nada Creo que al final Boles tiene unas líneas Que no se pueden cruzar Y eso ya está hablado Y no hay ningún problema Y Ima Pues lo que hemos hablado todos El tiro Que se tiró Y tal Pues un poco valorando eso Le voy a acabar dando Los cinco a Gerson Y los seis a Ima Por el partido en general Porque creo que Ima Nos aporta A nivel de puntos Y a nivel en ofensivo Donde más nos atascamos Algo más Creo que Gerson Nos aporta en otro sentido Pero bueno Cinco Gerson Seis y uno Vale El público Ha hecho la siguiente votación Con un punto Goliat Con dos puntos Keita Con tres puntos Jerry Grieg Con cuatro puntos Blackman Con cinco puntos Gerson Y con seis puntos Imanol Entonces La parada De Girona Queda de la siguiente forma Lo digo de manera épica Pues tú quieras Sí, sí, sí Vale Bueno El último puesto Con trece puntos Quedaría Goliath Seguido de Goliath Con veinticinco puntos Tenemos a Jerry Grieg Seguidamente tenemos a Keita Con treinta puntos Después de Keita Tenemos a Blackman Con treinta y seis puntos Gerson con cincuenta y uno Imanol Con cincuenta y seis puntazos Así que Imanol MVP Fullduker De la parada De Girona Vale, pues ya que lo que tenemos por aquí Goli Nos enseñas un poco tu premio de MVP Te cogiste en Fullduker Y ahora lo tienes por aquí Sí, sí Y así Manol Puede ir pensando Qué va a hacer Con su segundo premio Mallorca Sí, había un cambio Por el tema de tallas Por el tema de que no había canoas Porque no había casas De cincuenta Así que bueno A ver quiénes has traído Tú a ver La caja ocupa como la silla ¿Eh, tú? No me las he puesto Porque venían sin cordones En la caja puedes guardar un sofá Tú Son enormes, tío Mola, mola, mola La cámara en 0,5 Papi a la bamba ¿No son para exponer estas? Un aplauso para Fullduker Con cambio de color de cordones ¿Lo vas a hacer? ¿Lo haces? ¿Una década? Cuidado Vale Una década Lo que diga el polo Lo que diga el polo Rápidamente zancando este tema Antes de daros las puntuaciones generales Necesitamos tomar una decisión Sobre las puntuaciones de Jerry ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo Que cuando entró Gerson Dar tres opciones Asumir los puntos del último Asumir los puntos de la persona Que sustituye en este caso Paul Forrest O en la mitad ¿Vale? Os digo lo que es exactamente Sería entrar con 75 puntos como Blackman Entrar con 88 como Paul O un término medio Que sería entrar con 82 puntos de la mitad Así que es 75, 82, 88 Rápido y conciso Antes, Jerry ¿Tú qué crees que te mereces? Bueno, yo obviamente creo que me merezco la más alta ¿No? El pobre Paul Se perdió un partido Y nada Yo creo que me merezco la alta Que para poder competir Necesitas esos 88 Sí, yo creo que sí Pues venga Gol y mismo Venga Rápido y conciso a la cámara A ver Es que hay justificación Vale Dale la rápida y ya está Que tampoco Simplemente que me parecería injusto Darle los máximos Si a Gerson le dimos la mitad Así que la mitad 82 Perfecto Ima Yo Vale que no jugó El primer partido Paul Vale Pero Te tengo que dar la mínima Porque los que estamos aquí antes Como es Blackman Tiene 75 Así que 75 Perfecto Gerson 88 Perfecto Blackman Yo opino como Goliat Así que la mitad La mitad 82 ¿Qué mitad? 88 Es lo máximo ¿No? 88 Desempato yo ¿No? Desempato yo Bueno, yo no Ah, claro Ah, claro Tú votas, claro Yo creo que para ser justos Con la serie Creo que lo más justo Es hacer lo mismo Que hicimos con Gerson Que es 82 Aunque creo que Jerry Me gustaría más puntos Pero es lo justo Así que yo 82 Bueno, quedan dos paradas ¿80 y qué has hecho? La mitad Lo mismo que con Gerson 82 Es lo que es la mitad Entonces, en la puntuación Queda 82 82 82 82 2 2 Y 85 Vale Pues oficialmente Jerry empieza la puntuación Con 82 puntos ¿Vale? Entonces, ahora sí El recuento total Es el siguiente Puntuación total Queda de la siguiente forma En última posición Ahora sí Jerry Se pone con 107 puntos Una vez ya sumados Los puntos de Girona En penúltimo lugar En quinto lugar Blackman 111 A 4 puntos de Jerry Cuarta posición Para Keita Con 138 Y cae dos posiciones Goliat Que se sitúa con 144 A 6 puntos De Keita En la parte alta Tenemos En segunda posición A Gerson Con 170 Y ahora sí Liderando Bowlers El ranking general Tenemos a Emmanuel Con 187 Así que Así queda El ranking general A falta de dos paradas Recordad que en París Los puntos valen doble Vale va Que no os quede nada dentro Edu perdona Que te hemos tenido aquí Mucho rato Algo que no estés de acuerdo Con las nominaciones Que tú habrías hecho diferente Alguna justificación Que no te cuadre Adelante Lo único que no me cuadra Lo que dijo Goliath De que el duelo Fue una mierda Para mí Al fin y al cabo Las expectativas que pusimos Eran muy altas Era lógicamente imposible De dar abasto A que todo el mundo Estés contento Yo empecé bien Yo hice lo mío Tú no respondías Yo creo que eso lo dices Más bien por ti Porque si hubiera respondido Hubiera habido más También por mi parte Seguramente Sinceramente O sea Da gracias Al CMD Bowlers De que no puso Ni las que yo fallé Ni tus 20 airballs De 20 airballs Fueron 3 Yo tengo grabado Tres airballs Tres airballs Luego otros tocaban aros Y tal Yo al menos tiraba Las otras 14 Siendo el dujín Esto es un mérito Las otras 14 Tocaron aros Sinceramente El hype estuvo metal Pero se resumió En que me metiste un triple En la cara Y yo una canasta Te metí dos triples Un putback Y el segundo triples Por un cambio mal hecho Una cosa No hace mucha gracia En el vídeo del triple Que enfocas los pies Por algo en especial Enfocas como la distancia Que hay del triple De 8 metros De 8 metros Pero bro El triple era 6-6-0-5 Bueno Va a empezar Este triple El primer ataque Te da un mes Y meterlo Para mí Siendo el dujín Es una locura Yo eso lo remarco Pero entonces Edu te estás llamando malo Como jugador Como shooter Como jugador no que te gané A mí Madre Chek, chek ¿Hace cuánto Edu? Realmente El Edu tuvo su mejor inicio Que ha tenido Incluso en todas En las temporadas de policía Quiero decir Yo la ha singao Y ya está Claro Es que no pasa nada Quiero decir Para mí Tu actitud En comparación a la suya Fue de menos 10 O sea Yo no estoy de acuerdo Con que no lo intentó Simplemente No salió No me entró No se dio Situaciones para meter Tuviste No entraron Sin más Yo para mí Te dejé tirar un triple Incluso Como hizo Falu A mí el año pasado Lo mismo Te dejé tirar Y lo fallaste Y lo fallaste Foder Yo te dejé tirar 5 Y lo fallaste También Escucha Escucha Primero en asistencias Que yo te di Que el público Hizo wow Y la fallas Y él se puede reírse Al momento de ti ¿Sabes? El pase que te di por uno Yo creo que le tendrías que No pegar a nivel de fuera Pero en el poste Bro Que en el 1 contra 1 Lo posteaba Yo pesa 30 kilos Seru bro Tendrías que haberte lo comido Bro Comido Yo sé que Entendiendo que te sepa mal Porque tú estás más fuerte Pero bro Tendrías que haberle echado más Pues yo Siendo sincero Y crítico conmigo Yo creo que sí Creo que Pues en este sentido Coño Tenía esas ganas De meter De no sé qué Y pues te hace estar En esa tensión Que quizás no hace Afinarte al 100% Tengo esa ansia De demostrar Porque sé que perfectamente Me lo puedo Me lo puedo comer O sea Porque sé de lo que soy capaz Obviamente también sé mis Limitaciones Pero Coño Yo estaba confiado Y bueno Pues aparte de que No me entró prácticamente nada Pues esta tensión extra Como que Que juega en contra A mí me hace gracia Lo del duelo de pivot Que no hubo duelo de pivot No, no No, no Me llamaron de la zona Dice ¿Has visto a Dujil? No he pasado Me llamaron Me dio el partido Me llama La zona tal Que si está Dujil No estaba No estaba Yo en ningún momento Dije que iba a postre No, ya, ya Porque estaba desfocado Pero que fui a raed Viz que pivot Es una que juega en la zona Ah, no hay pivot tiradores Sí Pero Ima, ¿tú entiendes? No hay pivot tiradores Pero el pivot es de la zona No era Soy Wemby Ima, ¿tú entiendes? Que Edu jugó con el topillo roto Y no se podía poner en la zona No, por la asistencia No, claro ¿El qué ha dicho? Que jugaste con el topillo roto Y no te podías meter en la zona Porque si no te volví a romper No, de hecho me lo rompí Al final del partido A ver, un pivot callejero Hay que decir que postearlo Hace poco, eh También A ver si lo sabes hacer Bro, ¿qué dices? Pivot callejero, bro Yo no posteo Yo no posteo Es más step-back que otra cosa Un pivot callejero, bro No te postea tanto Algo más Aparte Yo voy a decir Algo de las votaciones Venga, claro Eres el único que tiene huevos Te darme un uno, eh Te felicito Eh, Ima, ¿y yo por qué no he podido votar? No, no, no No, no, no Pero yo quiero hablar primero Escucho Huevos, nosotros vamos aquí Todos los de huevos aquí Menos Edu También de su parte Sí, somos ballers todos Claro Entonces ahora Él ha quedado como el mejor jugador De ballers De la última parada Entonces Nuestro máximo exponente El más exótico El más bacano Es un tipo que no le importa Tal cual Es un tipo que no le importa Tal cual Yo le iba a dar un punto No le importa Le da igual Y es nuestro máximo exponente Sin gasumadre ¡Bomba! Esa vuelta Yo se lo voy a decir El próximo que venga a Volestrés Que disfrute Que mira dónde llega ¡Opa! A él nos ha gustado, eh Yo disfruté también, eh Pero fui último Yo te voy a preguntar A mí me funcionó, eh Mírame Mírame eso Vale, pues Haremos algo Para unas clases O algo ya Yo te voy a preguntar Una cosa, Gerson Que era Cuando has votado Yo he pensado Coño Me gusta que lo hagas, eh Pero me ha parecido Un poco estratégico Tipo Dios, todos los dos Que estáis arriba Que lo veías venir Que estaríais Después de esta gala Los dos arriba Uno y dos No, no Te lo iba a preguntar Tipo ¿Crees que es estratégico O lo haces? No, si fuese estratégico Te lo diría No, es más Yo siendo el que me ha votado Creo que si llega a ser otra persona O otro concepto De lo que sea Igual Pero No, no, total Yo creo que No justifica nada Pero eso te pregunto Para acabar el partido de Sirona Yo le vi a él Y yo sabía que le iba a votar A ver, un uno No me lo esperaba Tengo que decir A mí, a mí Eso me dijo las votaciones Nada más acabar Y lo votó Edu Hill Para hacer el meme 2.0 No, eso será el Boller Sur Yo le di un uno a Keita Y fue el mejor Lo que pasa es que tú No había estrategia ni nada Porque es el último ¿Sabes? El aún Gran nivel Y ahí se quedó Lo tuyo fue puro Para acabar Yo voy a decir una cosa Que me toca los cojones Sí, sí, sí Mucho, mucho O sea, me está reventando Por dentro Y lo quiero soltar Con toda la familia Que nos está viendo A ver A mí que se diga Que Bollers 1 es mejor Que Bollers 2 En todos los sentidos O sea, en todos los sentidos Cuando digo todos Es mejor equipo Hay mejores paradas Hay mejores aficiones Hay mejores rivales Hay mejores debates Hay mejor producción Hay mejor esto No hay ningún disrespect Porque yo también estuve en Bollers 1 Y estoy muy orgulloso Porque fue el inicio de todo Y fue un equipo Que yo le tengo un cariño Que creo que no le va a dar Jamás a ningún equipo Pero que tenga que leer Que Emi era super amigo de todos Y éramos una familia Me parece una locura Cuando Emi salía cada día Del debate Que se quería ir a su casa O sea, es que me parece Muy hipócrita, tío Me marea aquí Eso no lo dice ¿Dónde? Lo dice Denis por TikTok No, no, no Deja de subir TikToks Se lo he visto a Emi Se lo he visto a Denis Se lo he visto a Keita Se lo he visto a medio equipo ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Cuándo me lo has visto a mí? Vamos a ver Tú me la pasas Es un sexto hombre, defensor No, es el mismo No, no hay mejor defensor Pero A poco hay mejor shooter No, no hay mejor shooter No ¿No? 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 Vale, yo o sea No sé, no sé Yo no lo meto A ver Yo quiero A ver, perdón Déjame responder Déjame responder Yo no meto Pero aporto en algo Que se supone Tendrías que aportar tú Que es defender mejor ¡Holo! Eso es verdad también Es que Está cumpliendo Porque está cumpliendo puntos Sí, loco Ah, el Keane lo defendí Escúchame No, no, no Claro, las que salen y te meten Eso no es defender, cabrón Y Manol Defender a las que no meten Por eso no salen Y Manol En Bowlers 1 Yo lo gané No fue por la defensa Si fuera sido por la defensa Seguramente hubiera tenido Cuatro MVPs Y este lo sabe Lo que pasa es que este Cogía y metía todas Y los MVPs se los llevaba por eso Y porque son muy guapos también Exacto Pero tú los MVPs este año Te lo estás llevando por los puntos No porque estés defendiendo En Madrid no voy a meter puntos Lo que pasa No estás defendiendo O sea, es una realidad Yo quiero Y invoco a Gerson y a Keita Porque por aludidos Bueno, incluso a Edu Que está aquí también De lo que he dicho yo Que me parece una locura Que esa narrativa de No, es que Bowlers 1 Era mucho mejor Las familias Lo mejor de Bowlers 1 Está en Bowlers 2 Oh my god Bueno, lo ha dicho una vez En cámara, por fin No, si yo lo que quiero Es sacar el tema Tipo, que no pasa nada Pero está medio raro Le ha costado Sí, sí, le ha costado Ese ego que siempre guarda Lo ha sacado en cámaras Por fin No, no Tú que lo viste desde dentro Aparte, ahora ves desde fuera Que eres como Dentro de todo El más parcial Imparcial O sea, imparcial Tú ¿Qué opinas De esta narrativa Que yo Me quejo Que está una cosa Yo Tengo que decir Que en cuanto Individualismo Son mejores ¿Quién? Como equipo No, Bowlers 2 Es mejor Como 1 a 1 Como equipo Y como grupo No Tienes razón Y en cuanto a gala Bowlers 1 También mejor Es verdad que ahora Hay mejor producción Todo mucho mejor Todo mejor Solo hablabais 3 Vaya, coño Y luego Para mí El pique que había con Emi Que es verdad que eso Tomaba muy personal y tal Pero Keita, yo No sé Todo el mundo aportaba más En tabla Que era un poquito tabla Vale Para mí Era muy fácil Era muy fácil Que la narrativa de cada gala Fuera 5 contra 1 Era muy fácil Y muy cómoda Y todos muy felices Pero si nos picábamos yo Con Edu El Gerson una vez También se picaba con Edu Y con Emi No, para... O sea, a las... Pero a mí Les tirabais todos Para mí Para mí Bowlers 1 Hubiese durado dos telediarios Si os tocan los rivales Que nos han tocado este año Pero si el primer partido Fue contra un desplazgo Para mí ¿Qué, dios? ¿Te estás contando? Por eso que era este último, bro No, por eso, no Porque estoy malo Para mí Es que lo que habéis encontrado Y el primo de Falud El primo de Falud El primo de Falud 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 Le fueron Pero si le pinté la cara Claro Lo que fue en Zaragoza A ti se ha muerto 1-1 Para mí el año pasado Éramos más equipo Bueno Te voy a decir una cosa Pintas la cara a quien quieras Pero cuando tú pintas la cara El equipo no gana Vale Porque se la pela ganar Porque te da igual ganar Juegas bien Sí, eres buenísimo Eres el mejor Pero luego en los partidos Juegas bien tú Pero el equipo no gana Eso es una verdad Sí, sí El año pasado éramos más malos Pero ganábamos Hombre, los rivales, tío Y con uno menos Y con uno menos Incluso Si hiciéramos más cosas Entrenáramos Y a la otra ¿Holo, lo que ha hecho de entrenar? ¿Entrenar? ¿Qué es? ¿Practice? 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 No sé, pregúntale al… No sé, hiciste un vídeo entrenando tú también Ah, sí, pero después de coña Fue en 20 minutos eso Ya Ya Llegué, grabé mi buceo Llegué, grabé mi buceo Lleva 15 años sin entrenar Eso es duro, eh A ver, yo creo que nos ha ganado Yo estoy toladísimo Yo para mí Mira que he perdido Yo pensaba que se la iban a sacar Ya está, bro Yo me rayé Es el contexto ¿Por qué mete este ahora? Es que no hay nada peor Que un tío No se lo meter Aparte, el partido empieza tipo también Como 8-2 para goles Ganando y perdiendo ese partido Es que hay unas cosas Me he visto el partido Y me mareaba Bueno, va Vamos ya Yo creo que está todo dicho La gala, el Jimmy está ya Que nos quiere echar a todos a nuestra casa Así que vamos con el Leyendo comentarios de hate Hoy está repartido Vale Vais a chingar unos cuantos Tú pillas Tú pillas Y tú pillas Los tres pilláis Dos cada uno Ópale Vale, va Primer comentario No entiendo qué hace Imanol Se le sube lo de meter puntos Ya se cree que el lebrón en el parque de su casa Esta sección te hubiera encantado Cuatro, lo juro, eh La rompe Eso por un lado Aunque Imanol fue MVP La verdad es que vendió el partido Con el tiro de medio campo al final Denle más balón a Gerson La Pantera Supongo que lo de denle más balón a Gerson Es porque lo decía todo el rato Paul En el audio El nombre no es Paul No, no Como era No es Acapol No es Acapol No, no Acapol no Solo sea arroba chamo, eh Acapol No, porque habría más falta O Yerai O Yerai El Yerai Vale, va Eso lo digo en la cara No, no Bueno, visto este comentario Tienes razón con el tiro Pero bueno Como me han tirado 46 millones de personas Sobre eso Joder Chilzames Para tener 2.000 seguidores Venga ¿Qué es todo así? Rhinoshield Venga, para ti Rhinoshield Como no lo coja con esa mano Confiamos en Rhinoshield Nos vemos en Madrid Rhinoshield Goliat Solo sale en el vídeo Para celebrar los triples De Ima Y para que Edu le pinte la cara Lo primero es verdad Lo segundo no Bueno, bueno Fácil Uno y dos Es que tú O sea, metes un triple Y te agarras Vámoslo Es que no me conoce Bro, me ganó Goliat Me ganó Parece que se haya follado A mi madre Madre mía Hicimos el Pena los dos Ya está Bueno, bueno Ya está Tío Nos picaremos Y haremos lo que tú quieras Pero cállate ya Que es muy pesado No te haces nada en el comentario La derecha Las caras, Juan Las caras Alguien sabe Tiene emociones Alguien sabe si fue Goliat Yo solo vi al hijo De Edu Gil Eh Factos ¿Qué quieres que te diga? No, factos No los ves No, no los veo ¿Hay algún más? Y menos como pivot No, ya es que ya El siguiente ya es que ya Eh Me cago un Nada Me cago un pip Se lo paso De balona seguro este tío Espera Este es Gerson Lorenzo 12-13 El comentario de Que es mi padre No Vale, vale Por lo que digo al principio ¿Es a mí? ¿Es a mí? ¿Es Keita? Ah, pues ¿A mí? ¿A mí? Uy, uy, uy Confiamos en el Rhinoshin Uy Confiamos en el Rhinoshin Déjalo caer la posta A ver Como lo tire yo de aquí Se va para ahí Dale Dale Pasó Westbrook y dijo Que Keita deje de tirar ladrillos Ja ja ja? Ja 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 Esto es muy bueno Esto es muy bueno Ja 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 Esta es La gente por aquí Nada ha que decirlo Ja 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 Pero cada día se le ocurran más Bueno Es que saben que si se le ocurran sales Claro Eh Pero Eh Le tengo que contestar No 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 de falta No hace falta El ja 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 Mesías Al mesías 17 O sea, llamándote Mesías, tío. A ver si traes alguna profecía que no lo sepa media puta España, tío. ¡Mesías! Yo la he pillado, yo la he pillado. ¿Mesías? ¿Tú la has pillado? Vale, gracias. Mesías, es con amor, aunque ponga cara de agresivo, es con amor. Ah, vale. Siempre. No es con amor, es con la Biblia. ¡Va, va! Esto es la Biblia, eh. Voy a tardar en leerlo, tío. He puesto aquí el más largo. Doble tempo. Keita, de pasar de ser el mejor de bowlers en la primera temporada, discutible, a sufrir uno de los mayores downgrades. Downgrades, vale. Espangrish, eh. Sí, sí. Este no es de Albacete, 100%. Es como Ben Simmons. Es como Ben Simmons. Nos lo vendieron como superestrella, pero muy pronto en la Liga China. Ojalá. Si se podrían lanzar… Ah, no. No, si se podrían… Supongo que quiere decir, si se pudieran lanzar Triples, Keita, Simmons y Westbrook, construirían una casa para cada integrante de bowlers. De tantos madridos. Pa' el cuento de los cerditos, eh. Pa' el cuento de los tres cerditos. Está currado, está currado, eh. Tengo que decir que yo estaba medio triste. Leyendo algunos comentarios, vi este y me dio reír. Esto me ha apuntado esto. Hacemos una manzana canción. Esto me ha apuntado el cuento ahí. Este me reí, tengo que reconocerlo. Y se llama Rodrigo Ezequiel Amaya Suárez. Rodrigo. Rodrigo, para los amigos. Eh… Ah, no, no. Sigue. No, no. Respondo a este, ¿no? Ah, claro, claro. Vale. O sea… En la casa de los ladridos. Sí. Tienes razón con la primera parte del downgrades este, como se llame. Y luego lo de Ben Simmons. A ver, si yo acabara en la Liga China estaría muy agradecido. Porque significaría que he llegado a un nivel tan alto que voy a ir a China y me van a regalar millones. Así que… Es que no… Tú juegas en el CAETV de tu club. Está bien. Es que tampoco tengo mucho que decir. Ya, tiene pinta de jugar a fútbol. O sea, está jugando en el comentario. Felicidades y está muy bien. Es de Badalona seguro, ¿eh? Mira. Juega futsal. No, este no. Este me tiene más pinta de Santaco. Y solo queda uno, que es de regalo. ¡Wow! Encima que está afuera. ¡Guau! Y te da el micro a ese señor. Solo dice al principio, me ha encantado. Es que pilló varios. Durísimo. ¿Lo puede leer, Edu? Y se llama Lebronis. ¡Que lo puede leer, Edu! ¡Que lo lea, Edu! ¡Que lo lea en él! Vale, va. Edu Gil va a leer el comentario de hate hacia Paul Forrest. En el próximo partido, ponedle un bozal al Paul. A ver si así se calla un rato y deja de insultar a gente que le dan 40 vueltas. Esos son factos. Ya lo de hablar en dominicano siendo de rocafonda es inserciable. ¡Hula! Eres la miña mal, bro. Bueno. ¿Contestas tú? ¿Contestas tú? Lo de las 40 vueltas. Lo mío, con acento. ¡Manito! ¿Qué? Vamos a prender. No, no. Lo de las 40 vueltas, Edu, yo creo que es mentira. No, lo decía por mí. Pero bueno, se lo ha probado por él. Ah, pero te has dicho de los rivales, como que me dais 40 vueltas. Los únicos 40 que hubo en el partido fueron los airballs que te tiraste. Entonces, lo del acento dominicano. Bro, si tengo en casa todo el día metido a un dominicano, bro, tú hazlo, ¿vale? Y luego me dirás si se te pega el acento. Pero igualmente, bro, a mí me sale. De hecho, que te lo diga Gerson, ¿vale? Esto es una información privada. Hubo una aventura en Madrid que pasó gracias a que yo me hice el dominicano. Ya, Bollers... ¿Cuál pasó por dominicano? Bollers... Vale, familia. Siguiente parada y última parada en España. Volvemos a la que por muchos fue la mejor parada de Bollers 1. Vamos a volver a Madrid. Hay mucha historia y, por supuesto, Madrid quiere la revancha. Después de la humillación que se llevaron el año pasado, nos quieren ganar en su casa, en Pacífico. Así que nos vemos el sábado 7 de septiembre. A partir de entrar a las 5 de las 6, en nuestro Instagram estará concretado. 5 de las 6 en Pacífico. Bollers contra Madrid. Nos vemos allí. Venga, va. Chao, 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 chao. Vamos con el cara a cara entre Jerry y Goliath. Ya sabéis, tenéis que salvar por Instagram. Ya está activado. Salva Goliath, salva Jerry. El perdedor irá castigado y escogerá el castigo. En caso de perder Jerry, los quejará Goliath. Y no, los quejará Edu Gil. Blackman. Blackman que estuvo muy bien. Uno de los dos, entre los dos. Que entren los castigados. No, los nominados. Los nominados. Bien, bien, bien. Ha ganado puntos, ha ganado puntos. Empezará Jerry, ya que es el nuevo y aparte está más alto. Tienes 30 segundos para defender tu posición de por qué te tienen que salvar. Miranda Goli. 3, 2, 1. Nada, para empezar, a mí me metieron canastas, pero al menos no me humillaron. No, cuando me dieron pasos, cuando me dieron pases buenos, no la fallé debajo solo. Y nada, para terminar, que juego en casa y si me salváis, caen tres caños mínimo. Muy bien, muy bien esta defensa. A ver, la estrategia es un poco más fácil, porque no quieren que haya caños. No, 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 que no, al micro no. Bueno, yo no necesito primero de todo que me respalden ahí 50. Bien, bien, bien. Bueno, yo no te iba a ir tanto a machete, pero bueno, sinceramente, cada vez que, vale, yo en ataque fallé, no pasa nada. Mucho, mucho, mucho fallado, mucho. Pero, por alguna razón, cuando tocaba defender, a ti te cambiaban. ¡Uuuuuh! Éramos un coladero, la verdad, no pasa nada. Prache y Kevin jugaron con un niño de 10 años. ¡Uuuuuh! ¡Encí malas! Eh, simplemente nada. Y decir que Goliath en Madrid va a volver el de Mallorca. ¡Va a volver mejor! ¡Va a volver mejor! La panza mágica os va a dar suerte, si me salváis. Y como yo ya he estado castigado, yo creo que se lo merece él. Mira a tu padre, bro, mira ahí arriba. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. El castigo ya lo tuvo el sábado. Vale, familia, ahora mismo todos. Pero de verdad, Goliath contra Goliath, no Goliath contra Goliath. Vale, ahora mismo todos, sacad los móviles a votar y hasta el post en Instagram. Así que vamos a ir a votar. Salva Goliath, salva Goliath. Ha sido muy buen cara a cara. Un aplauso para los dos. Muy buen cara a cara. Muy buen cara a cara. El mejor gala a cara. Vamos, familia, espero que os haya encantado esta gala. Para mí ha estado espectacular. Así que para mí creo que estamos ya en un punto muy dulce de Bollers. Toca Madrid, después París. Viene algo muy bonito. Así que además, like, suscribiros. Tenéis el link, la Academy de Bollers, la show. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao, familia. Bollers 1 contra Bollers 2. Marcheta, marcheta, marcheta. Marcheta, marcheta, marcheta. Marcheta, marcheta. Marcheta, 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 marcheta.